Vamos a proceder con la instalación de un sistema de extracción de polvo para cuatro máquinas, dos electrónicas y dos elevadores. Aquí vemos una configuración en jet porque vamos a sacar dos campanas ciclónicas con dos mangas o filtros de tela. Este iría en esta posición, a ver, el espacio que tenemos acá es el siguiente. Vamos a poner el ventilador acá más o menos en este punto. Rompemos ahí, pasamos al otro lado y el sistema de mangas y de filtros va a quedar al otro lado de esta pared. Ya luego, con el ventilador acá, nos tiramos con la tubería de PVC y mangas de PVC de tres puñadas para extraer el polvo a la máquina que encuentra acá abajo y a la otra máquina que encuentra acá abajo, a este elevador y a este otro elevador. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, aquí vamos, en este espacio vamos a colocar la mesa contenedora de polvo, el tarro contenedor de polvo y la campana ciclónica que se conecta ahí al ducto. En este momento estamos... Vamos a ver cómo queda. Bueno, ya se está procediendo a instalar las campanas ciclónicas de donde van a pender los filtros, las mangas. Aquí vamos a colocar las mesas. Bueno, aquí le estamos instalando sistema de extracción a una máquina electrónica seleccionadora de café por color cimbria, la cimbria y la sorte que es bule, sorte de bule. Máquinas importadas. Aquí le va a tirar por este lado. Aquí vemos, como hemos hecho una transición, una pequeña transición a tres pulgadas, de rectangular a redondo, viene y sube, y vamos para allí, aquí arriba se encuentra el ventilador de extractor que ya lo vamos a ver a continuación. Esta es la otra entrada de... Tenemos que hacer también una copia. Una copia. Lo mismo acá. Y aquí ya se le está haciendo entonces las salidas para conectar una manguera a estas tres campanas. Ya que tenemos nueve puntos de extracción. Cinco, dos, y uno que viene bajando acá. Que sería este punto. Uno para este, y otro para este. Ya nos vamos a ir a ver también. Bueno, aquí le vamos a tomar polvo de este polvillo. Este polvillo es el que le hace daño a las máquinas electrónicas. Son seleccionadoras cromáticas que trabajan con cámaras fotográficas. Y el polvo es sucia los lentes. Esta es la razón de extraerle también aquí, antes que llegue a la máquina. Por ejemplo, este elevador. Y va hasta el ventilador que ya vamos a ir a ver. Vamos a ir a verlo. Este es el ventilador que va a extraer de los nueve puntos de extracción. Va a succionar el polvo. Y aquí sale y lo bota a unos filtros. A través de dos campanas ciclónicas. Unos filtros en tela. Que ya vamos a ir a ver. Bueno, aquí vemos las mesas. Los contenedores de polvo. Y las campanas ciclónicas. Allá van con las mangas o filtros asegurados con estos broches de seguridad. Estos cinturones. En la obra por industria javer. Vendría así trajo. Cuatro, dos y dos. Arriba y abajo. Y aquí vienen abrochadas las... Las canecas. Contenedoras de polvo. La manaca Abrocha Hay que graduarla ahí previamente Y vienen ya los filtros Ahora lo vamos a ver Bueno aquí vemos como ha quedado las dos mangas El sistema de filtros para el sistema de extracción de las máquinas que están al otro lado Que ya hemos visto Entonces Aquí vemos Entonces el polvo Con el aire Viene y se encierra acá Y sale a través de los foros Respira a través de los foros De esta tela Sale el aire y queda el polvo contenido acá Viene Baja A través de este contenedor Y queda envasado aquí El cual ya se saca de acá Bueno aquí de parte de industria Jaber Aquí tenemos ya acoplado todo el sistema de extracción Un sistema de extracción de nueve puntos Nueve puntos de extracción Para cuatro máquinas Cuáles máquinas Dos electrónicas Una cimbre y una búler Como hablamos Y dos elevadores Cinco tomas de succión para la búler Dos tomas para la cimbre Y dos tomas para Los elevadores Que van Sería ese Y ese Aquí van Aquí vemos ya La conexión eléctrica Que se hizo la toma Desde esta caja Aquí llanto es La salida del ventilador A las mangas Que lo vamos a ver ahora Un poco sucio Y luego vamos a limpiar Bueno aquí vemos Como ha quedado Una instalación El sistema de extracción Para estas dos máquinas Electrónicas Seleccionadoras de café Cromáticas Una cimbre Y una búler Aquí vemos La entrada de la cimbre Con un sistema De una transición Una pequeña transición Mini transición Ahí vemos el acomodo Vienen aquí Están asegurados A través de Estas abrazaderas Metálicas Y amarradas plásticas Acá También Es diferente Acá se hizo un acople De cuatro a tres pulgadas Al igual Que Esta acá Esta entrada También Y atrás Para las campanas De atrás Tenemos Estas mangueras Acople mediante De mangueras Cada una Con su respectiva Abrazadera Y va a Ventilador Ok Entonces A nombre de Industria Jaber Armenia Kingdiva Bueno Aquí estamos Haciendo Los ensayos Del sistema De extracción Para estas dos Máquinas Electrónicas Y Aquí están Emocionando Vemos que Están En funcionamiento Buller De tres Bandejas Simbria De cuatro Bandejas Y dos Elevadores Aquí vemos Como se lleva El café Trajele polvo A estas Máquinas Aquí vemos Que ha quedado Muy bien De lente Como siempre Aquí también Ya hicimos La prueba Aquí vamos Vamos a hacer Una prueba Rápida Rápida La tarde Llega Llega Y aquí en un Tarnillo Acá Llega Está Llega aquí vemos por ejemplo la extracción del elevador vamos a coger y así el extrae aquí vamos a ver como hace curva el polvo ahí vemos como se lo lleva inmediatamente aquí vemos como ya están trabajando los filtros las mangas en el sistema aquí debe haber entonces granos de café que estuvimos haciendo los ensayos vamos a mirar a ver a ver si puedo yo solo hacer una toma aquí correcto acá se ve el café vamos a ponerlo aquí vamos a vaciarlo acá esto es de las pruebas que están haciendo aquí a ver si es que no está